Mierda Hola, muy buenas Hay líneas que en este país, bueno en ningún país, se deberían cruzar jamás y una de ellas es el hambre infantil El grupo popular en el congreso ha tirado para atrás no ha hecho caso de ninguna de las iniciativas de toda, absolutamente toda la oposición en el congreso que se le han hecho para intentar paliar de inmediato esta triste, lamentable realidad que estamos viviendo en España en estos momentos que es el hambre infantil, el hambre con mayúsculas Yo creo que no puede haber una rivalidad política en este tipo de temas Aquí debería haber un consenso por humanidad Mi vídeo de hoy no quiero que tenga ninguna gracia no va a tener ni puñetera gracia todo lo contrario, quiero que sirva para levantar conciencias y para que algunos tengan que avergonzarse si lo ven aunque no creo que lo vean pero si lo ven, que se tengan que avergonzar y por lo menos que les haga reflexionar Yo creo que debemos tener empatía No somos un país del tercer mundo aunque parezca que vamos abocados a ello de cabeza en casos como este Esta prisa que les entra a los políticos, a nuestros gobernantes por muchas gilipolleces en muchos casos parece que no les ha entrado con un tema como este Señores, estamos hablando del hambre infantil la alimentación básica de los niños en este país Ahí debería haber una empatía tremenda con eso O sea, no puede haber una vista atrás El grupo popular, el partido ha instado al gobierno para que en un plazo de seis meses presente una iniciativa para paliar el hambre infantil pero seis meses, no se puede esperar seis meses para estos señores Esto tiene un nombre Esto se llama gobernar con maldad Así que ya me voy a despedir pero no sin antes decir adiós Y hacer un comentario que estoy seguro, absolutamente seguro con el que van a estar de acuerdo todos ustedes No creo que haya ni un solo votante ni el partido popular, ni el partido socialista ni de ningún partido en este país que esté de acuerdo en no paliar en no intentar desde ya evitar la desnutrición y la falta de alimentación para los niños en este país O sea, yo creo que es una urgencia brutal Así que señores del PP no creo que ninguno de sus votantes estén de acuerdo en este caso con ustedes Gracias por ver el video